Música Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile, palomita linda Que siempre la quiero Que ella es mi pasión, toda mi ilusión Vuela, que tú vuelas rarte Aunque sea un instante Dile de mi amor Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Música Dile que la quiero Quiero con el alma Que siempre la espero La espero con calma Que vuelva conmigo Conmigo a los días Que yo la quería Quería que la llegaba Y que si ella vuelve Vuelve la herida Y que si ella vuelve Vuelve la herida Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile, palomita linda Que siempre la quiero Que ella es mi pasión, toda mi ilusión Vuelve la herida Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile, palomita linda Que siempre la quiero Ella es mi pasión, toda mi ilusión Vuela, que tú vuela adelante Aunque sea un instante Dile de mi amor Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile que la quiero Quiero amor de alma Que siempre la espero La espero con calma Que vuelva conmigo Conmigo algún día Que yo la quería Quería y esperaba Y que si ella vuelve Vuelve la energía Y que si ella vuelve Vuelve la energía Vuela, palomita vuela Mi padre a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile, palomita linda Que siempre la quiero Ella es mi pasión, toda mi ilusión Vuela, que tú vuela adelante Aunque sea un instante Dile de mi amor Abaga Abaga